El Cine Mudo Es decir, sin palabras y literatura, pero no lo es. Ustedes saben que el hombre empezó a narrar historias en la noche de los tiempos. Primero en la literatura oral, en epopeyas, luego fueron cantares de gestas, luego fueron novelas, que narran historias de personajes, historias interesantes, desde la Ilida y la Odisea a las mil y una noches. Hoy veremos justamente las mil y una noches en la pantalla. Existe una larga historia de narrar, de narrar aventuras, de narrar peripecias, de narrar avatares de personajes. Cuando el cine nace, a finales del siglo XIX, hereda ese capital, ese caudal literario de narraciones con protagonistas relevantes. Hay una anécdota muy reveladora al respecto en torno a lo que el cine heredó de la novela, que fue una película de David Griffith, uno de los pioneros del cine americano, que realizó en 1908. Esta película se llamaba After Many Years, después de muchos años. Y en esa película aparecía la historia de un navegante, de un marino, que naufragaba e iba a parar a una isla desierta. Y a continuación de la imagen del marino perdido en la isla desierta, Griffith mostraba imágenes de su esposa que la guardaba con ansiedad en Londres. Cuando los jefes de la American Biograph, de la productora que había producido esta película, vieron ese salto de la isla desierta a Londres, dijeron, esto es un disparate, ¿cómo salta usted de una isla en el Pacífico a Londres? Eso no se entiende. Y Griffith contestó, pues tampoco es tan raro, porque Dickens también escribe así. Ciertamente, Griffith podría haber dicho Dickens, Cervantes, Tolstoy, Flaubert, Stendhal, porque la acción paralela, mientras el marido permanece en la isla, su esposa la guarda en Londres. Esa estructura de acción paralela, que ciertamente es una convención sofisticada, porque lo consecutivo tiene que leerse como simultáneo, lo consecutivo tiene que ser interpretado y leído como simultáneo. No obstante, la gente lo entiende, como entiende el flashback de que alguien evoca lo posterior es leído como anterior, etcétera, etcétera. De modo que el cine como arte narrativa nace con el modelo, a partir del modelo, de estructuras narrativas que son propias de la novela y del cuento. Y influidísimo. También es cierto que hay toda una generación de narradores que eran de niños espectadores de cines, en los años 10, en los años 20, aprendieron a narrar viendo películas. Les quiero recordar la gran generación de la novela norteamericana de los años 20 y 30, Ernest Hemingway, William Faulkner, Scott Fitzgerald, John Dos Pasos. Cuando uno lee la narrativa norteamericana de los años 20 y 30, se da cuenta que ha nacido con la impronta del cine, porque todos ellos fueron niños espectadores que aprendieron a narrar historias gracias a la habilidad del montaje del cine, de las elipsis, de los diálogos rápidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ha habido una ósmosis, en doble sentido, entre cine y literatura. Es verdad que cuando una obra literaria es una obra maestra, como Guerra y Paz, o Madame Bovary, o Don Quijote de la Mancha, la película resultante será siempre inferior, porque esa novela alcanzó su excelencia estética en su medio originario. Pero, en fin, hay adaptaciones decentes, interesantes, bien hechas, que merecen ser vistas, aunque no sean tan buenas como la original de Guerra y Paz, Don Quijote de la Mancha o Madame Bovary. Pero, en cambio, a veces, modestas y mediocres novelitas de kiosco son muy buenos guiones en potencia. Y, a veces, directores como Alfred Hitchcock o Orson Welles, a partir de novelas baratas, novelas sin gran relieve literario, han hecho obras maestras para la pantalla. Quiero decirles que, en general, el lector que ha leído una novela y ha disfrutado mucho con ella, cuando la ve en pantalla, le decepciona, porque su imaginario gozó con gran placer del texto literario. Y, casi siempre, lo que ve en la pantalla no coincide con lo que ha imaginado su constructo imaginario producido al leer la novela. En cambio, es frecuente que espectadores que no han leído un libro, cuando vean la pantalla en la pantalla de una novela, si les gusta el texto, se la compran. Hay una motivación mercantil debido al placer producido por la lectura. Hoy vamos a ver una película inspirada libremente en esa fastuosa colección de cuentos orientales que son Las Milanoches, que era un libro predilecto de Jorge Luis Borges, uno de los muchos libros predilectos, porque tenía varios, de Jorge Luis Borges. El ladrón de Bagdad es una película de 1923 norteamericana, dirigida por Raúl Walsh y protagonizada por Douglas Fairbanks, que fue el productor, guionista y actor de esta película. Douglas Fairbanks fue un ídolo del cine mundo americano. Gozó de una popularidad inmensa en América y fuera de América. Como tantos actores, empezó en el mundo del teatro, de jovencito, del teatro saltó al cine, hizo películas, comedias localistas, varias escritas por una novelista que a ustedes les sonará, que se llama Anita Luz, que tiene un libro famoso llamado Los caballeros prefieren rubias, y una segunda parte menos conocida, que se llama Pero se casan con las morenas, que es menos conocida, pero también está traducida al español. Anita Luz fue un guionista frecuente y habitual de las películas de Douglas Fairbanks, que eran películas, comedias costumbristas, de la vida americana contemporánea. Él hacía de joven, de chico guapo, de guaperas, dinámico, en un ambiente. Era el americano sano y optimista. América era un país joven y él encarnaba esta energía con un físico más bien latino, moreno, con bigotito, con una dentadura muy blanca, que lucía siempre con una sonrisa permanente. Por tanto, fue muy popular localmente, pero en cambio no fue conocido, apenas conocido en Europa. Pero a partir del final de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Europa es ya una colonia del cine de Hollywood. ¿Por qué? Porque la Guerra Mundial, que tuvo lugar, se desarrolló en escenarios europeos, paralizó prácticamente la producción. Alemania dejó de producir cine, Francia bajó muchísimo el nivel de producción, de modo que cuando llega al final de la guerra, el año 18-19, Europa es ya una colonia de Hollywood, como lo sigue siendo todavía desde entonces, hoy. La dependencia de Europa del cine americano se remonta al final de la Primera Guerra Mundial por la parálisis de producción y el vacío es ocupado por las productoras de Hollywood. Y es cuando lo hacen los grandes estudios americanos, la Metro Goldwyn Mayer, la Paramount, la Warner Bros., etc. Y justamente para liberarse de la tiranía y del poder de los estudios, una serie de actores y directores independientes deciden crear una productora autoral para hacer su obra no ligada a los estereotipos, esquemas y órdenes de los grandes estudios. Y así, en enero del año 19, se funda la productora United Artists, Artistas Reunidos. El nombre ya es un nombre significativo, Artistas Reunidos. ¿Quiénes la forman? La faula Douglas Fairbanks, su esposa Mary Pickford, Charles Chaplin y David Will Griffith, del cual he hablado antes. De modo que son autores que quieren liberarse del peso y de las coerciones artísticas de los estudios de cine que ya dominan el paisaje en Hollywood. A partir de esa época, del año 19, la América provinciana se convierte en una América cosmopolita. Y en los años 20, gracias a la música de jazz, gracias a la moda y gracias al cine, América se convierte en un poder cultural transnacional. Y en marzo del año 20, los dos actores más populares del cine americano, que son Douglas Fairbanks, que veremos ahora en la pantalla, y Mary Pickford, ambos divorciados de sus matrimonios anteriores, contran matrimonio y crean una mansión de ensueño en las colinas de Hollywood que se llama Pickford, de Pickford y de Fairbanks, juntando Pickford y Fairbanks, que eran una especie de esas villas doradas, esas hermosas casas que hay en las laderas de las colinas de Hollywood, y Pickford se hace realmente famoso en todo el mundo. Con motivo de esta boda, viaja a Europa la pareja, viaje de bodas, y durante el viaje de bodas, Douglas Fairbanks lee una novela protagonizada por un personaje que a ustedes les sonará, que es el zorro. El zorro es un personaje de doble personalidad oculta, cuando no va mascarado es un personaje afeminado, tímido, blando, pero cuando aparece con la máscara es un espadachín heroico, valiente, es un héroe, es el famoso doble personalidad oculta que la novela y el teatro han trabajado mucho. Investigaciones recientes indican que el zorro, cuya acción transcurre en California, en la California mexicana, en la California mexicana antes de su incorporación a los Estados Unidos, es un héroe de cuño masónico, es decir, es un héroe justiciero, que lucha contra el despotismo, en fin, los ideales de la franc-masonería, porque Douglas Fairbanks era franc-mason. Douglas Fairbanks era franc-mason y, por tanto, se identificó mucho con el héroe, con el zorro, como héroe justiciero, antiabsolutista, liberal, etc. Y cuando regresa a Hollywood, decide hacer una adaptación y produce, interpreta y escribe la marca del zorro. Bueno, esto ocurre en el año 20, contrata a un maestro de esgrima holandés, y se lo lleva a Hollywood, nunca se había hecho eso antes, contrata a un maestro de esgrima para que le enseñe esgrima y hace la película La marca del zorro, que es la primera versión de las muchas versiones que ha habido luego de la marca o el signo del zorro, en diferentes títulos. Y así nace un modelo de cine, de acción y aventuras, de héroes de uniforme, porque la siguiente es que rueda en esa línea cosmopolita, que ya se difunde en todo el mundo, es Robin Hood, a continuación, luego El ladrón de Bagdad, en el año 23, que veremos a continuación, luego El hijo del zorro, en el cual hace dos personajes, hace de padre y de hijo. Déjenme que les cuente una historia divertida de esta película, porque tuvo problemas con la censura española. El hijo del zorro es la historia del hijo del zorro originario que decide viajar a Madrid para conocer su origen familiar hispano, y viaja a Madrid y tiene un idilio, un idilio, un coqueteo, un coqueteo con la reina de España, con la reina de España, que no llega más, no se asusten, no pasa nada, no llegan a la cama, es un coqueteo, un coqueteo, ¿no? Pero, en fin, la reina le gusta, y el frívolo, y en fin, le sonríe y tal. Entonces, la censura española consideró inadmisible esa imagen del zorro, el zorro que viajaba de California a Madrid, y iba a la corte y coqueteaba con la reina. Y entonces, no se nos ocurrió, y día mejor la censura, que es cambiar los títulos de cine mudo, y trasladar la acción a México. De modo que en la versión que se vio en España, esa película que ocurre en Madrid, ocurre en México, no sé cómo solventaron el tema de las reinas, se convirtió en una rica cendada, o quién sabe qué, una mutación de personalidad, pero así fue. Y se leen ustedes, por ejemplo, el ABC, hay un artículo en el ABC que protesta, ¿cómo la censura ha cambiado esa película? Y, como les digo, en esa película, el zorro hijo tiene apuros, se ve envuelto en líos, tiene apuros, y el padre, que es el mismo Douglas Ferma, es el mismo actor, viaja de California para ayudarle, defenderle, y al final luchan juntos y ganan juntos a los enemigos. Y ese ciclo culmina de acción y aventuras con el pirata negro, que, por cierto, se rodó en un tecnicolor todavía rudimentario, un tecnicolor bicrómico, que era todavía un sistema primitivo, pero que ya fue una de las primeras películas que se rodaron en tecnicolor en la historia del cine. Douglas Ferma era gimnasta, nadador, jinete, y en sus muchas películas de aventuras y de espadachín nunca tuvo que ser doblado, siempre era el que hacía las carambolas, los saltos mortales, las hazañas atléticas. Era una encarnación del aforismo latino mens sana in corpore sano. En este sentido, era un galán atractivo, que gustaba a las mujeres, pero todavía pertenecía a la órbita de actores que, si me permiten la expresión, preeróticos o presexuales. Porque el primer actor sexualizado de cine americano fue un italiano llamado Rodolfo Valentino, del cual han visto ustedes en alguna película aquí, de los cuatro géneros de Apocalipsis. En ese sentido, era un héroe más convencional, más purita. Valentino seducía con la mirada, iba a ver unos tangos muy agarrados, y era claramente ya... era un letting lover, era un amante latino, el letting lover. El arquitecto de amante latino nace con Valentino. Fairbanks no. Fairbanks era, como he dicho antes, mens sana in corpore sano. El héroe atlético, gimnástico, saltarín, brillante, etcétera, etcétera. En sus memorias, el hijo, su hijo Douglas Febran Jr., escribió una frase reveladora. Dice, escribía sus guiones como un coreógrafo, como un coreógrafo. Por tanto, la acción para él era un saltarín, que lo verán ustedes en la película, que está siempre en acción. En el año 26, hizo una gira por la Unión Soviética, donde las masas lo hidroatraban. En esa época, los cineastas rusos se referían al montaje americano para hablar del montaje dinámico de las películas de aventuras y cómicas, que tenían un ritmo muy rápido. Luego hemos sabido que el montaje fue, sobre todo, un invento del cine soviético, pero ellos llamaban montaje americano al montaje rápido, al montaje vivo. Y se rodó una película en este viaje, llamada El beso de Mary Pickford. Y, como última curiosidad, antes de hablarles de la película, el año 28, en un viaje a París, en el Hotel Carlton, Douglas Fairbanks conoció al gran poeta chileno Vicente Huidobro, un poeta de vanguardia. Y Douglas Fairbanks le sugirió por qué no escribía un guión o un proyecto literario para hacer una película sobre el Cid Campeador. Sobre el Cid Campeador. Y Vicente Huidobro escribió una novela, un texto, que yo tengo en mi biblioteca, es grueso, no la he traído porque es muy grueso, que se llama Mio Cid Campeador, que se publicó el año 29 y que nadie ha llevado al cine todavía. Pero, en fin, evidentemente, el Cid sería famoso años más tarde cuando Samuel Bronstone lo llevase a la pantalla en un western medieval llamado Cid, que ustedes conocen bien. El ladrón de Bagdad. El ladrón de Bagdad es una producción de United Artists del año 23, en la cual fue productor, guionista y protagonista Douglas Fairbanks. Por tanto, es una película realmente que lleva la impronta de la personalidad suya. Está basada muy libremente en un personaje de Las Milanoches. Las Milanoches es esa maravillosa historia de cuentos orientales que tienen una producción colectiva y, a lo largo, empiezan con una colección de cuentos sánscritos originados en India. Se añaden a esa colección originaria unos cuentos escritos en el Bagdad, Abasida, escritos en Persia y el último estrato son cuentos egipcios. Y esa colección anónima y colectiva de cuentos nos narra la historia de Xerezade, que, para salvar su cuello, para salvarse de la muerte, le cuenta cada noche, le relata cada noche un cuento al rey Shashihar y lo interrumpe al amanecer para crear un suspense que continuara al día siguiente. Es decir, Las Milanoches inventan la fórmula de la continuidad discontinua que hoy día tenemos con las telenovelas. Y hemos tenido también con las novelas de Folletín y con las seriales de cine y tal. Por lo tanto, ella salva la cabeza. Es muy interesante porque en el curso de esas cuentos nocturnos de Las Milanoches, tanto va al cantar a la fuente que Xerezade queda embarazada. Lo cual tiene una implicación que Borges hace notar muy interesante. De la ficción surge la vida. De la ficción surge la vida. Xerezade, que cuenta cada noche un cuento, queda embarazada. De la ficción surge la vida. Bueno, entonces, tomando un personaje, el ladrón de Bagdad, que es un humilde ladrón, pillo, astuto, que mal vive, de chapuzas, de cosas que... Pispo por aquí, por allá. Lo interpreta, naturalmente, Douglas Fairbanks. Es una película muy cara para la época. En la época costó dos millones de dólares, que en esa época era una cifra exorbitante. Y el director, que fue un director que tenía muy poca experiencia, que había rodado algunos westerns y películas de acción, eligió Douglas Fairbanks, un director experto en cine de acción, Raoul Walsh, en sus memorias, escribe «Me quedé sin aliento cuando vi los decorados». Porque, efectivamente, una de las bazas importantes de la película son sus suntuosos decorados. En esa época, el cine alemán había comenzado a prestigiarse en todo el mundo por unos decorados muy originales, decorados de origen expresionista, con claros oscuros, con sombras. Y Fairbanks, en su viaje a Europa, había comprado los derechos para explotar en Estados Unidos una de esas películas alemanas, que era «La muerte cansada» de Fritz Lang, una película famosa que, por cierto, fue la que decidió a Luis Buñuel dedicarse al cine. Cuando vio en París esta película, quedó fascinado y decidió dedicarse profesionalmente al cine. Entonces, Fairbanks estudió y copió algunos efectos de esta película alemana. La diferencia es que el cine alemán era un cine fúnebre, pesimista, lúgubre. En cambio, esa película se veía radiante, optimista, simpática, vitalista, etcétera, etcétera. La gran baza de esta película fue su escenógrafo, su decorador, que era el neocerandés William Cameron Menzies, de los cuales seguro que ustedes han visto ya alguna vez lo que el viento se llevó, que lleva también la escenografía y los decorados de William Cameron Menzies. Era un hombre muy imaginativo y construyó unos decorados gigantescos, muy espectaculares, muy influidos por el modernismo, lo que llamaba entonces el Art Nouveau, ese estilo de Gaudí, ese estilo un poco, este barroco floreal, de Gaudí y del Art Nouveau, pero arabizado, orientalizado. Es una recreación imaginaria de un mundo islámico que evidentemente no se corresponde con la realidad, porque si, gigantesco, cuentan esas memorias de Raúl que en la gran plaza delante del palacio del califa no cabían tres mil figurantes, hacía falta llenarlo con más de tres mil figurantes. Y digo que es una versión heterodoxa del mundo del islam, mundo musulmán, porque las chicas que salen, las princesas y las esclavas, parecen chicas de revista. Hoy día el burka y el velo y todas tapadas y ahí en cambio van con dos piezas enseñando el ombliguito. Son musulmanes arrevistadas, que siempre es grato para la vista, seguramente poco ortodoxo y poco correcto, pero en aquella época no había esos problemas que hay ahora de amenazas de integrismo puritano islámico. Interpreta Douglas Fairbanks al ladrón de Bagdad, Ahmed, se llama Ahmed, con el torso desnudo, con grandes pendientes y un pañuelo en la cabeza, lo que da un cierto aire agitanado, es un ladrón simpático, un ladrón que roba por generosidad, su actuación es más coreográfica que atlética, salta por los balcones, salta por los tejados, ustedes lo verán, cuenta en las crónicas que antes de interpretar esta película estudió el ballet el espectro de la rosa de Nijinsky para ver un poco los momentos coreográficos, era más coreográfico que gimnástico, como antes se dijo, instaló un gimnasio en el estudio para poder hacer prácticas antes de rodar cada escena, tenía entonces 40 años, 40 años, el año 23 era una daia senior, considerable, hoy día la gente, ahora vivimos muchos años, pero si tienen ustedes en cuenta que cuando rodó esta película durante 40 años, caramba, estaba en muy buena forma física, ciertamente, saltaba por las ventanas, por los tejados, sin truco, era más que maduro, pero realmente jovial físicamente. La película se rodó en 35 días y hubo un problema que decían, bueno, ¿cómo encontramos extras, figuración musulmana, figuración árabe? ¿Y saben qué hicieron? Como en Los Ángeles hay muchos mexicanos, recurrieron a los mexicanos para hacer de figuración árabe. En un plano general, 3.000 mexicanos, pues bueno, se les pone un turbante y una eso y parecen árabes. Por lo tanto, no se fijen mucho, no se fijen mucho, pero la figuración, los extras, son mexicanos y no árabes, como deberían haber sido buena ortodoxia. Los efectos especiales que hay muchos, la película de magia, ilusionista, claro, hoy día estamos acostumbrados al cine digital, el cine digital puede hacer todo y hoy día todo es posible. En esa época, los efectos especiales eran pre-digitales, pero muy humanosos, muy valiosos. La alfombra voladora, por ejemplo, la alfombra voladora para que pudiese volar, tenía un marco de acero y unos hilos de acero que se movían, entonces, con esa alfombra mágica marcada en un soporte de acero, pues ahí volaba Ahmed y su chica. Y hay una escena de lucha bajo el mar que es literalmente surrealista. Surrealista antes de que André Breton publicase en octubre de 1924 el primer momento surrealista. Fíjese ustedes una escena tintada de azul tintada de azul, les digo, porque en el cine mudo era frecuente que se usasen unos códigos cromáticos. Por ejemplo, el azul para la noche. Las escenas azuladas eran nocturnas o fondo amarillo. Las escenas de atardecer se salían tintar de amarillo. Las escenas de fuego, de incendio, de rojo. Y también las escenas de amor. Incendio y amor compartían el rojo. Ustedes ya me entienden. Bien. Hay otra lucha contra un monstruo que recuerda mucho Sigfrido de los Neberungos que veremos de aquí a unos días, de aquí a unas semanas. La lucha contra el monstruo, ¿no? Típico. Y, bueno, el tema es un tema eterno como el mundo, que es la disputa de la mano de la hija del califa de Bagdad. Varios potentados de Oriente, de la India, con sus elefantes, sus camellos, llegan para hacerse con la mano de la hija del califa, pero Ahmed, que es un pobre ladrón sin un dinar, pero con mucho ingenio, pues, intenta también entrar en la competición. Y no les quiero adelantar cómo acaba la cosa, pero, en fin, compite dignamente con los grandes potentados que llegan con elefantes, perlas, camellos y tal. Por tanto, las dos lecciones de esta película son que el amor vence las convenciones sociales y a la fuerza bruta. Y ilustra el aforismo, la felicidad debe ser merecida y conquistada, porque nadie regala la felicidad. El éxito comercial fue inmenso y Lugarferman siguió produciendo y haciendo películas hasta su última película, su última película que fue diez años posteriores, la última aventura de Don Juan del año 34, ya en pleno Cine y Sonoro. La última aventura de Don Juan es muy interesante porque Douglas Fairbanks, que tenía entonces cincuenta y un años, hace Don Juan achacoso, que cuando tiene una aventura a la manera siguiente, pues, tiene que ir al médico, a que le dé algún reconstituyente, ¿no? De modo que hay una visión autoparódica, autoirónica, del mito de Don Juan decadente, declinante, claro, cincuenta y un años hoy día hay muchos playboys, si ustedes ven el papel couché de las revistas de Ola y eso, hay muchos playboys de cincuenta y un años, creo, me parece, no veo mucho estas revistas, o Tene 5, que ahí sale mucho marujé de eso. Pero, en fin, en el año 34, cincuenta y un años, era ya un señor, un señor ya, aunque hacía gimnasia, estaba en buena forma, y efectivamente la película de la última aventura de Don Juan es el declive físico de un Don Juan ya presenil, vamos a llamar así presenil, para entendernos, ya me entienden ustedes, y que tiene que ir al médico, que le haga friegas, porque tiene un lumbago, y bueno, está bien, es una comedia, pero es curiosamente, es el final de su carrera, es la última película de su carrera, con cincuenta y un años, y efectivamente, en el año 39, cinco años después, con solo cincuenta y seis años, Douglas Fairbanks nos dejó, abandonó este mundo y nos dejó en una soledad triste, porque perdimos para siempre su blanca sonrisa y sus ojos morenos, que tanto encandilaron a nuestras abuelas y a nuestros abuelos cuando veían el cine mundo. Muchas gracias. Aplausos